Muy bien, zombies, en el día de hoy, he pensado en un plan para poder arrasar con estas plantas una vez por todas. ¿Saben qué? Mejor no digo nada, porque sé que al final me van a decir que, ¡ay, que voy a estar metiendo la pata! En serio, es verdad, ¿no? Tienes razón, jefe, yo me voy. Sí, y yo también. ¿Ven lo que les digo? ¿Ahora quién va a llenar ese espacio vacío? No se preocupen, jefecito, yo lo lleno. Ay, algún día este mundo verá lo que es ser alguien justo. Bueno, zombies, venía a mostrarles el nuevo zombie que está a punto de venir. ¡Ven, pasa! Alguien dijo jugar, fútbol americano, cualquier deporte que tenga que ver con movimiento, ¡estoy aquí! ¡Oh, Dios mío, es él, es él, es él, es él! ¿Qué tan famoso zombie que es? Me da mucha alegría estar aquí con ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Ah, te presento al ejército de zombies. ¿El ejército de zombies tan poquitos? Pero, me dije, me dijo usted que... Eran nueve. Ah, sí, solo quedó, se retiraron. ¿Se retiraron del ejército? No, están ahí jugando, no sé qué estarán haciendo. Oh, ok. Bueno, este es el nuevo zombie, y no piensen que está solo. Tiene un ejército de zombies. Deporte, 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 deporte. ¡Guau! ¿Ven lo que les dije? ¡Quítanse! Lo que les dije, son un gran ejército de zombies. Y eso no es todo. Bueno, pues, de eso trateó el plan. Y bueno, como les decía, el plan es el siguiente. Ustedes, zombies de equipo de fútbol, tú, zombies, al torno de la práctica, seas el arquero. ¿Yo? Sí. Robaremos los cerebros. Y luego, les retaremos a las plantas la oportunidad de recuperarlos, pero, si nos ganan en fútbol, con este nuevo equipo de zombies. ¿Oyeron el plan? ¿A qué es bueno? Bueno, no sé, Rick, parece falso. ¡Parece falso! ¡Es verdadero! ¡Va a ser verdad! ¿Zombie normal me llamabas? ¡Oh, sí! ¡Vienes justo a tiempo! ¿A tiempo? ¿Yo por aquí? Viniste justo a tiempo para jugar conmigo a los soldaditos nazis y a los soldaditos rusos. Ok, vale, yo empiezo. Pero recuerda, los rojos son los nazis y los verdes son los rusos. Eso da igual. Vayamos a jugar ya. Déjame, los dejo y yo voy empacando las cosas para ir al estadio. Yo quiero mi cena, quiero mi cena, quiero mi cena, quiero mi cena. ¿Qué? ¿Acaso me viste con cara de mozo o qué? Dame cena. Acá lo único que tenemos es sopa de macaco. Dame lo que sea. Ay, ok. Conste que tú lo pediste, sopa de macaco. ¿Estás a gusto? ¡Uy, mucho! Eso me alegra. ¡Uy, está deliciosa! Cualquiera toma contenedor o con cuchara de sopa, ¿no? Aunque solo con cuchara porque es imposible tomarlo contenedor. Ay, deportistas. Ay, estuvo muy deliciosa. Uy, estuvo muy deliciosa. ¿Por qué hay pepitas de limón? Ah, seguro no he hecho para darle sabor a la sopa. Bueno, yo me voy. Yo te gané. Yo, no, yo te gané. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Doctor Zombie Púrpura, estamos jugando a los soldaditos nazis y a los rusos. Bueno, teníamos que enfrentar a las plantas, así que vamos. No hay que apartar el tiempo. ¿Eh? ¿Enfrentar a las plantas? ¡Yujú! Ey, pero consta que yo gané, ¿eh? Zombies, en el día de hoy vamos a enfrentar a las plantas. Según esto, pues, vamos a poder enfrentarlas con mi nueva metralleta que conseguí. Y nada más, solo desearles suerte y ya. Vamos, a con todo. Oigan, en serio, por favor. Hay que fijarnos muy bien de que no hayan zombies por aquí. Sí, yo también. ¿Escuchas ese ruido? Sí, yo también. ¡Alto, alto! Soy zombie púrpura y estoy asaltando su jardín. ¿Por qué? Porque se me da la regalada gana. Morado. Oh, no, es un zombie, pero nunca habíamos visto a un zombie asaltando. ¿Qué es el ruido? Claro, 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 porque soy un zombie morado. Y porque tengo una pistola negra. ¿Qué racistas son ustedes? ¡Mueran! ¡Pu-u-u! ¡Pu-u! ¡Ah! Antes de pasar por este lugar, tendrán que pasar por mí. Sobre mi cadáver. ¡Como quieras! Bueno, como ya dije, ahora sí podré pasar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren a quién tenemos aquí! ¡Otra planta! ¡Muere! ¡Ok! ¡Está desviada! ¡Zombis, pasen! ¡Brains! ¡Oh! ¡Ni, nini, nini! ¡Uu-u! ¡Brains! ¡U-u! ¡Vamos! ¡Muy buen trabajo, zombies! ¡Han derrotado todas las plantas de Aquil! ¡Ja, ja! Resultó ser tan fácil. Pero miren nada más. ¡Ya tenemos toda la casa para nosotros! ¡Eso es lo que ustedes creen! ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién está hablando, ah? ¿Qué va a ser? ¡No! ¡Nosotros! ¡Lluvia de cubiertos! ¿Ah? 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Jefecito! ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Normal, normal! ¡Ay! ¡Claro que estoy mal! ¡Ay, jefecito! ¡Déjeme que la lluvia! ¡Ustedes están detenidos! ¡No! ¡Claro que no! ¡Lluvia de arañas! ¿Lluvia de qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Vuela! ¡Ah! Decidme de una vez por todas ¿Dónde están los cerebros? ¡Nunca te los diremos! Ok, entonces... Serán ametrallados Uno por uno ¿Quién quiere ser el primero? Ok, haré con ustedes un tratado ¿Vale? Vale, 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 vale Miren, ustedes van a tener los Brains Pero los van a perder A cambio de que se enfrenten a nosotros en el estadio En un partido de fútbol ¿Aceptan el reto? ¡Aceptamos! Con tal de... ¡Ejem, ejem! Los Brains rescatar Ok Y entonces así queda el trato ¡Hasta luego!